¿Qué es lo que legalmente se debe hacer? Porque tengo familia, ascendente y descendente, tengo amigos que me estiman mucho y no es justo que por qué un día se levanta de malas una persona quiera destrozarle la vida o la reputación a alguien, ¿no? ¿Qué es lo que legalmente se debe hacer? Lo que averigua la veracidad, pues ya les diste un mal sabor de huevo boca a mucha gente, ¿no? Pues sí, fue un acto muy desagradable. No lo llego a explicar, se supone que esta persona me conoce, me conocía. Y no, no, les doy crédito como se atrevía a sacar algo así sin comprobarlo, ¿no? No, pues es que uno está rentado a la Procuraduría General de Justicia y el otro es una casa que se vendió hace, creo que tengo la escritura que se vendió, la copia y la escritura que se vendió hace más de cuatro años. O sea, ni siquiera saben lo que sacaron, ni siquiera saben lo que sacaron. Esa propiedad la se vendió hace más de cuatro años, están los registros, el registro parla de la redundancia en el registro público. La propiedad se vendió hace más de cuatro años, pero por mucho menos de la cantidad que sacaron, o sea, todavía pone de nuevo mi integridad al sacar esas cantidades, ¿no? Sí, gracias a Dios, pues mira, soy chistoso, pero estamos jóvenes todavía, los huesos, de verdad rápido. Entonces, no, me siento muy bien, me siento muy bien, pero estoy un poco alterado y preocupado, ¿no? Por lo que conlleve esta situación, porque si yo de alguna manera tengo que tomar alguna acción legal. No fue una broma, no, no fue chiste esto que hizo, ¿no? Y además, si nos conocemos, inclusive una persona muy allegada, muy allegada a él, es un empleado mío, es un socio mío en el restaurante. Entonces, puede haber tenido la dedicadeza de preguntar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se le pasó la mano. Gracias. 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 Gracias.